Anda, sígala, sígala, la próxima. Si tú ves mis brazos, linda mujer, por favor querida regresa, yo te juro que cambiaré, si tú vuelves serás mi amante y mi mujer, ay, ay amor, no sé, no es más con mi querer, ay, ay amor, no sé, no es más con mi querer.